El acompañante, el pajarito, que está aquí Lucho Puede ser un fallo la realidad que llevan, pero es el viento en contra y está aquí Lucho y no se mueve El vuela ahora no vuela Hermoso Que vayan a ver Por hacer una subida De un kilómetro llevo y me acuerdo de un paisaje espectacular Que belleza